Ay, hola, bonito. Ven, pasa, pasa. Dime qué te ocurre. Y un poquito de agua primero. Te voy a limpiar. Esto nada se te va a cobrar. Vamos a ponerla por aquí. Vamos a ponerlas. Exacto. Si ya lo puedes soltar, te voy a dar dos. Toma. Recuérdame tu nombre y apellidos. Dale. Ya se ha acabado la hora del patio. No te vas a perder ni una clase. Ay, hola, bonito. Ven, pasa, pasa. Dime qué te ocurre. Vale. Si no te preocupes, tú intenta respirar hondo, ¿vale? Así conmigo. Dame las manitas. Respira. No pasa nada, ¿vale? Estoy aquí para curarte y cuidar de ti. Todo está bien. Por lo que veo es algo muy superficial lo que te ha pasado. Pero ven, siéntate aquí. Siéntate aquí. Súbete a la camilla y cuéntame. Dime primero qué te ha pasado y si te has golpeado en la cabeza. No. Vale, perfecto. Pues sigue. Sí, cuéntame qué te ha pasado. Vale. Estabas jugando a básquet en el patio del cole y te has tropezado y te has caído, ¿vale? ¿Dónde te duele? Vale. En las rodillas solo. Ah, y en el brazo un poquito también. Vale. Vale, no te preocupes. Primero déjame ver. Déjame ver las heridas que te has hecho. A ver... Vale. ¿Te duele mucho, no? Es que estos golpes así con ese suelo que es bastante como... con bastante gravilla. Vale. Vale, bueno. No te preocupes, ¿vale? Ahora relájate. Que primero de todo voy a limpiarte un poquito la herida. Déjame que me voy a poner unos fuentes. A ver... Y el otro. Muy bien. Ahora... Deja que te vea... Déjame ver... Primero esta, que es la que está peor. A ver... Vale. Voy primero a limpiártela con una gasita que tengo por aquí. Opa. Vale. Suena... El otro. Acabo. Olé. Espacio. 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 Voy a coger estas gasitas y con esto y un poquito de agua primero Voy a limpiar la parte externa de la herida, que tienes algunas piedretitas y un poco de tierra, ¿vale? A ver, enséñame el bracito Ay, perfecto Sí, ya sé que puede doler un poco, pero de aquí nada ya vas a estar bien, ¿vale? Bien, exacto Tú sigue respirando Sigue respirando hondo conmigo Así, tranquilito Muy bien La otra, sí, la de la rodilla A ver Ay, lluevelo un poquito Así, perfecto Esto nada se te va a curar Ya verás Ahora duele porque te lo acabas de hacer, pero en un ratito casi no lo vas a notar con los cuidados que te voy a hacer Perfecto Ay, perfecto Bueno, por lo que veo no ha quedado nada incrustado Así que genial Ahora voy a pasar a desinfectar telas Voy a usar este spray Desinfectante Perfecto A ver A ver Enséñame el bracito primero Ahí Perfecto Perfecto Muy bien Y ahora Déjame ver Déjame ver la rodilla Bien, así, muy bien Ahí Ahí Perfecto Ahí Perfecto Ahora que ya tienes todas las ideas desinfectadas, creo que te las voy a tapar un poquito, ¿vale? Yo las dejaría respirando, lo que pasa es que te tengo que mandar a clase otra vez, si no te vas a librar del coléstata. Lo siento, pero es que es mejor para ti, además así no te pierdes clase y vas a aprender un montón y vas a estar con tus amiguitos, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer para que no esté la herida ahí a la vista es que la vamos a tapar un poquito ahora, pero quiero que cuando llegues a tu casa saques la gasita que te voy a poner yo con esparadrapo ahora y dejes la herida respirando, ¿vale? Simplemente la tienes que despegar y tirar a la basura y ya está. La gasita que te voy a poner. Sí, no te preocupes que yo de todos modos voy a estar llamando a tus papás o a tus mamás ahora ya que ya estás un poquito más curado te voy a buscar en la agenda y voy a ver con quién me tengo que poner en contacto. Así que ya se lo explicaré yo, ¿vale? Tú no te preocupes. Genial, entonces, dicho esto, voy a pasar a taparte las heridas, ¿vale? Vamos a coger un trocacito. Un poquito de... De esparadrapo. Esta de aquí te la voy a contar en este líquido de aquí. Que es desinfectante también. Ten cuidado porque esto sí mancha bastante. Entonces, lo voy a aplicar aquí en la gasita. Y esto te lo voy a poner aquí en esta parte del brazo. Ahí, exacto. Ahora aguántalo un momentito así con la otra mano. Perfecto. Y te lo voy a pegar con este esparadrapo. Perfecto. 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 Muy bien. Un poquito más. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Y... Ahora... Las partes más chiquititas. A ver... Ah, perfecto. Perfecto La ultima Muy bien Genial Esta ya la tienes tapadita Ahora vamos con la otra Esta es un poquito más grande Vamos a ponerla por aquí Vamos a ponerla así Perfecto Vale, ya la tengo por aquí Te lo voy a poner En la rodilla A ver Aquí Exacto No Aguántatelo como antes Mientras te lo voy A amarrar Con este esparadrazo Vale Muy bien Aguanta un poquito más Aguanta un poquito más Ya casi estamos A ver Un poquito más Exacto Si ya lo puedes soltar Que ahora con este esparadrapo Ya se va a aguantar Ahí Y para terminarlo de cerrar Vamos a poner un poquito más Aquí está Muy bien Muy bien Genial, eh Te has portado genial ¿Cómo te encuentras? Bueno No, no has perdido sangre ni nada Pero bueno Yo sé que hay una cosa aquí que te encanta Así que vale Te la voy a dar Aquí tengo estas gominolas de hierro Te voy a dar uno, ¿vale? Te voy a dar uno, ¿vale? Y con esto ya te vas a ir a clase Venga, te voy a dar dos Toma Y ahora sí Vamos A apuntarte en la agenda Y vamos a llamar a tu casa, ¿vale? Déjame que me saco ya los guantes Por aquí Perfecto A ver Recuérdame tu nombre y apellidos Vale ¿De qué clase eres? ¿De qué clase eres? Tercero 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 Aquí estás Vale Vale Vale, por aquí me aparece el teléfono De tu casa Te lo voy a decir Sí Te lo enseño y me dices si es este Vale, mira Este Este Sí Sí, perfecto Entonces ¿Quieres que le llame o le mande un WhatsApp mejor? ¿Qué prefieren? Mejor por WhatsApp Que están trabajando ¿Vale? Perfecto Perfecto Si no te preocupes Y ahora les voy a escribir un WhatsApp Y Ya les cuento todo Les cuento cómo tienen que curarte, ¿vale? Te lo voy a explicar a ti también Pero Ya luego Se lo contaré Eh Y Y Nada Simplemente te voy a dar Este spray De aquí Que Quiero que Lo apliques En la herida Cada Más o menos Dos horas O así Sí Durante los dos primeros días Y hasta que notes que Ya se va haciendo costrita Y se va secando Entonces Tú lo abres Y aplicas Como 5BF Eso es Sí Exacto Y Y Te voy a dar Este paquetito De gasas Que es Son así ¿Vale? Esto Lo abres Por aquí Y aquí te vienen dos Así que puedes usar Una para el bracito Y otra para La rodilla ¿Vale? Genial Vamos a ver Y Y con estas gasitas Nada Simplemente A toquecitos A la herida Cuando Apliques Este Y Dejas la herida Descubierta En casa ¿Vale? Luego ya si Mañana aún estuviera Bastante mal Aplicamos Las gasas Otra vez Con el esparadrapo Para cerrar Pero bueno Eso Ya lo explicaré En tu casa Y ya te lo harán Tú No te preocupes Solo te lo cuento Para que lo sepas Que Va a ser bastante fácil Y No te va a doler ¿Vale? Va a ser prácticamente Lo que hemos hecho hoy No, no te preocupes Que no te vamos a tener Que pinchar Ni poner ninguna vacuna Ni nada Simplemente Con este spray Ya se te va a curar ¿Vale? Perfecto A ver, ¿cómo estás? Sonríeme un poquito Vale Ya te veo bastante mejor Muy bien, entonces Ya te voy a dejar Irte para clase Porque Porque a ver ¿Qué hora es? A ver A ver Uy Ya se ha acabado La hora del patio ¿Eh? No te vas a perder Ni una clase ¿Qué te toca ahora? Inglés Mira, perfecto Aprenda inglés Que te va a ir muy bien Para todo Hazme caso Hazme caso Venga Bonito Que vaya muy bien tu día ¿Vale? Adiós 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 Adiós